Este PowerPoint está en la plataforma. Es el primer tema, el tema de la primera unidad. Vamos rapidito a verlo, ¿verdad? Biología como ciencia. Hablamos de lo que es biología, de que biología es la rama de la ciencia que estudia los seres vivos. Tenemos que ciencia es el conocimiento adquirido a través de estudios o prácticas y que la ciencia utiliza un método, un método para investigar los problemas o situaciones, ¿verdad? Que se llama el método científico. Vimos también lo que son las ramas de la biología, que allí lo tienen, tienen que estudiar cada una. Ecología, micología, anatomía, biología, zoología, bacteriología, ecología, ingeniería genética, evolución, histología, virología, paleontología, ficología, genética, aquí es protozoología. Estas son ramas de la biología. Allí debajo dice, ¿qué estudia cada una? Por ejemplo, micología estudia los tomos. ¿Ya lo ven? Histología estudia los tejidos. Yo se los puse en la plataforma precisamente porque los que no estuvieron, pues allí pueden repasar, pueden revisar. Esto es un módulo, esto lo tienen en el módulo. Además de eso, hablamos de las ciencias optilares de la biología. Son otras ciencias que ayudan al estudio de los seres públicos. Y analizamos los métodos científicos y sus pasos. Los pasos del método científico desde observación hasta teoría y ley. Nosotros vimos también un ejemplo. Un ejemplo de método científico. Esto, al final me hacen preguntas de eso. Vámonos entonces a lo que es. Vamos aquí. Quiero mostrarles. Ustedes estuvieron, ahí va en pantalla todavía, ¿verdad? ¿Ven mi pantalla? Sí. Ajá. La primera actividad que hicieron. Ustedes investiga y ilustra las ramas de la biología y las disciplinas. Luego realiza un cuadro sin óptimo. Ya ustedes hicieron este taller, ¿verdad? ¿No lo han hecho? Si no lo han hecho, ese es el primer taller. Todavía van a tener oportunidad esta semana de entregarlo. Esa era de esta semana. ¿Qué pasó? Que hoy, mañana todavía... Yo soy de 11. Ah, ok. Esto es de 10. Usted es de 10. ¿Ustedes nada más da 11? Ustedes nada más da 11. Nada más doy 11. Ah, entonces... ¿Todos ustedes son de 11? No, profesora, yo soy... Yo soy décimo. Soy décimo. Ahorita estamos con décimo. Ah, bueno, pues gracias. No, no, no muero. Este, sí. Fíjese en el Meet. Allí ustedes tienen... ¿Dónde se tiene? A las 10 y 40. ¿Oy, o no? Para que no se vayan enredando. Porque si veo un tema y veo... Bien, entonces vamos aquí a la actividad 1. Y lo de décimo, con lo que estoy hablando, hicieron la... Si no hicieron esta actividad, ¿o sí la hicieron? Yo la hice, profesora. Ok. Bueno, yo también la hice. Ok. Bien, entonces, si no la han hecho, pueden utilizar las ramas de la biología que están en el PowerPoint que les mostré. Este PowerPoint está... Está en el... En la plataforma. Si no la tienen en el módulo, si las tienen en el módulo, utilicen las del módulo. Ok. Bien. Esa es una pregunta. En base a esto que estaba escribiendo, es que estaba viendo que eso, ese tema de la rama y la biología, yo entré en la plataforma y no vi que eso estaba todavía en la plataforma. Entonces, ¿pero ya usted había dado una clase anterior de eso? Ajá, sí. El sábado pasado, sí. Ah, no, pero es que... Bueno, ya este es como mi... Esta es mi primera clase con usted. Ajá, ajá. Entonces, no sabía sobre ese tema, sobre esa... Porque ahí entonces, sobre la investigación, sobre la tarea, ¿no? Ajá. De las ramas que estaba viendo ahorita que usted señaló en la plataforma que no... Que no son... No concuerdan con diferentes ramas que yo puse en el trabajo. Ah, ok. Pero también son ramas de la biología. Ajá. Es que si usted lo investigó, ¿dónde? ¿En internet? Sí, claro. En internet y algunos libros. Ah, ok. Bueno, sí. Siempre va a pasar eso. Por eso es que a mí me gusta darles información. Cuando yo les digo que utilicen la información que yo les doy, utilizan nada más la que les doy para que no se me enrede o para que no pongan algo de más o para... O yo les doy los esenciales, lo esencial, ¿verdad? Ajá. Pero si usted la hizo así, ya déjela así. Ah, ok. Perfecto. Yo no les puse un patrón que me pusieran cuáles, sino que los investigaran nada más. Ah, ok. Está bien, gracias. Entonces, sí. Ya de ahí yo les estoy dando detalles de alguna otra tarea que les quiero que esté específica. ¿Me explico? Aquí, por eso es que estoy repasando lo que se dio la semana pasada, porque sé que hay algunos que son buenos. Y le repito, si ustedes... Ustedes de aquí... ¿De David? No, yo soy de aquí mismo, de Santiago. Ah, usted de Santiago. Ok, perfecto. Bien, entonces, usted póngame allí donde les dije que pusieran... Esto, el nombre y apellido. Aquí en el chat, póngame nombre y apellido. Santiago, nombre y apellido. No, la nombre y apellido. David. Rommel Moreno. ¿Cómo no? Bien, entonces, vamos a ver... Esa es la primera actividad que ustedes tienen que realizar. Miren en la plataforma está el PowerPoint de explicación y se guían también por su módulo. Vamos a ver el segundo tema. Segunda actividad de este módulo. Tienen que investigar las partes del microscopio y función de cada uno, ¿verdad? Van a plasmar, plasmar es hacer la información en un cuadro sinóptico. O sea, que las de las funciones de cada parte del microscopio van a ser un cuadro sinóptico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen que investigar las partes del microscopio. Ya ustedes tienen el módulo. Allí tienen el microscopio dibujado. Les pregunto. ¿Pueden revisar? Profesora, yo no te cuento con los módulos. Esta semana me envían los módulos. Ok. Bueno, si es así, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí. Mostrarles pantalla. Lo documento. Apaguen los micrófonos, por favor. Bien, en el módulo ustedes van a tener allí las características de importancia del método científico en la investigación biológica. Eso lo vimos la semana pasada. Tienen los pasos del método científico y si no tienen el módulo aún, entonces se pueden guiar con el PowerPoint que yo les puse, que es de acuerdo al módulo. Entonces, vamos a ver acá. Voy a revisar a ver si ustedes tienen aquí el microscopio. Si no, entonces yo les doy una imagen del microscopio. ¿Me pueden escuchar? ¿Todavía me están escuchando? Ah, es que se apagó, le apagaron el micrófono. ¡No, no! Vamos a ver aquí. Ok, entró alguien más. Ajá, miren, aquí ustedes tienen esta imagen del microscopio. ¿Ya lo ven? ¿Lo pueden ver? Sí, profesora. Voy a admitir quién está entrando ahorita. Voy a admitir aquí. Ok, Rommel. Ajá, Víctor. Buenos días, los que están entrando. Voy a irme a hacer un lado. Bien. Bien. Buenas tardes. ¿Ese es un gallo o un perrito? Bien. Un gallo que está malo con refriado. Bien. En esta unidad ustedes tienen el microscopio. Este es el microscopio que ustedes tienen que tener. Si todavía no tienen el módulo, yo les voy a facilitar, pero el módulo lo tienen que tener porque ahí tienen información, ¿verdad? Voy a facilitar esta imagen y se las voy a pasar en la plataforma, ¿ok? Entonces, para que ustedes vayan desarrollando la actividad. Quedanle importante que ustedes todos tengan el mismo dibujo, la misma imagen, porque muchas veces cuando les pasa lo que les pasó a Rommel, ¿verdad? Con las ramas de la biología, que puede encontrarse unas sí, otras no, etcétera. O sea, vamos a utilizar este microscopio. Este es el mismo microscopio que está aquí en el módulo, ¿verdad, profe? Ese es el que está en el módulo, exactamente. Ok, gracias. Ese es el que está en el módulo. Yo voy a guardar este. Y vamos a analizar ahorita las partes. Voy a guardarlo para mandarlo a los que no lo tienen aún. Y lo tengo. Este, miren lo que les explico, que este microscopio tiene el tornillo macrométrico y el micrométrico en diferentes partes que otro que yo saqué de internet. Alguien más está entrando. Vamos a ver ambos. Van a ver, miren, este que está aquí. Vamos a analizarlo. Un microscopio es un instrumento que se utiliza para observar precisamente estructuras microscópicas que no se ven a simple vista. Los hay simples, sencillos como este, que es el que tenemos en el laboratorio del instituto. Y los hay electrónicos, que ya son microscopios más avanzados, que van a ver estructuras celulares mínimas dentro de una célula, ¿verdad? Si ya una célula es pequeña y no se ve, imagínense las estructuras que están allí dentro. Necesitan otro sistema para poder observarse. El microscopio está formado por este tubo, que está aquí, en su extremo, tiene un lente. Ese lente se llama ocular. La función del ocular es observar la muestra a través del tubo. El tubo es el que permite que esa imagen de la muestra llegue hasta el ocular. En el ocular ustedes colocan el ojo, los ojos se colocan abiertos, ambos abiertos. Observan por uno, pero ambos deben estar abiertos. El revólver, el revólver es una estructura mecánica que da vuelta a los objetivos. Los objetivos son las lentes que van a enfocar la imagen que está aquí y pueden observar al ocular. Bien, los objetivos pueden ser de diferentes aumentos, de 4X, 10X, 40X, 100X. Eso se los escribo yo ahorita en el chat para que ustedes lo adicionen a su información. La platina es como, es una estructura móvil que ayuda a sostener las placas en donde usted hizo las muestras. Bien, aquí, diafragma más condensador. El condensador es un aparatito que te va a condensar la luz que viene acá del foco para poder observar la muestra, para poder iluminarla. Y el diafragma es una palanquita que abre y cierra para aumentar o disminuir esa luz que viene aquí del foco. Este es el foco, es la fuente de luz. El brazo es una estructura para sostener el microscopio. Con una mano usted sostiene el brazo y con la otra sostiene la base para poder movilizarlo con cuidado, que no se vaya a caer ni a tropezar. Y estos dos tornillos, tornillo macrométrico, ayuda a enfocar la imagen y el micrométrico afina la imagen. Cuando ustedes toman una foto, por ejemplo, en el celular, ustedes ven que si tocan la pantalla, la imagen se afina, ¿verdad? Cuando ustedes enfocan la imagen y tocan la pantalla. Así les ha pasado, ¿verdad? Hola, ¿me dicen sí o no? Sí, 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 profe. Ajá, bueno, eso hace el micrométrico, afinar la imagen, el micrométrico. ¿Ya? Y el macrométrico enfoca. El macrométrico hace que la platina suma y va para enfocar la imagen. Bien, estas son las partes del microscopio. El esquema que ustedes tienen que desarrollar lo van a hacer de las funciones, de las funciones de cada parte. Y ustedes se van a investigar las partes para el microscopio que les presenta el módulo. Ese microscopio del módulo está aquí. A ver, no, este no. Vamos a cerrar aquí. Tengo tantas ventanas abiertas que no sé dónde me quedó la imagen deseada. Este mismo. Este. Entonces, de acuerdo a lo que ahorita les expliqué, vamos a ver si... A ver, el número uno, ¿cuál sería este? Ese sería el ocular, ¿no? El ocular, exactamente, el ocular. Ajá. Este, el 3, este de aquí. Este me abarca esto, pero es realmente todo. Ese es el tubo, ¿no? Tubo, sí, exacto. Tubo, este tornillo, el más grande. Macrométrico. Macrométrico. El más chico. Micro. Micrométrico. Esta es la... El brazo. El brazo. También se le llama asa, asa o brazo. Bien, aquí el número 6 me señala este de aquí, que también... Este es el revólver. Estos son los objetivos. Los objetivos. Aquí, aparentemente, creo que de este lado está la flechita, pero lo recorté del revólver. Este es el revólver. Entonces, este, ¿qué me señala aquí abajo? El 9. Esa es la platina. No, este está en la parte de abajo. La platina está aquí, ¿eh? Ajá. Venga. ¿El de abajo cuál sería? Ah, ese condensador. Ese mismo, el condensador. Y ahí está el diafragma, que es una flechita, una palanquita que abre y cierra la luz. Correcto. Entonces, esta sí es la... Esta de aquí cuadrada. Ajá, esa es la... La platina esa. La platina. La platina. Bien. Este, no me aparece. Este, pero este es un espejo que apareció en el... Ese es un espejo. Ese es un espejo, espejo. Ajá, pero como ahí se conoce como foco, ¿por qué? Porque es el que le envía la luz a... Ajá, el foco. A base. El foco es el espejo, le envía la luz a arriba. Muy bien. Y acá abajo, no sé si tienes que... La base. Aquí está la flecha, ¿ves? La base. Vieron que pueden presentarse al microscopio simple, sencillo. Y presentarse de diferentes estilos. Y hay otros que tienen otros estilos diferentes. Es más, hay uno que tiene... Ajá. Que son... Que tienen dos oculares. Ya. Que les presenté ahorita. Bien. Eso con respecto al microscopio y las partes del microscopio. Ya voy a dejar de demostrarles pantallas. Entonces, lo que no han hecho es la tarea de biología, pues tienen oportunidad de hacerla. No se estresen, ¿verdad? No se me aceleren, no se me estresen. Que ustedes pueden entregar. Entonces, a ver, aquí tengo a Lisandro Hernández. ¿Lisandro? ¿Quién es Lisandro? ¿Rómer? ¿Es Rómer? Aquí, profe. Lisandro no lo veo, pero está aquí en imagen. Rómer Moreno. Aquí estoy. Ajá. Acá tengo a Eduardo Aponte. Aquí, profe. Ok. Maribel. Sí, profesor aquí. ¿Quién es Raúl Moreno? A veces me aparece el nombre y no es la persona. ¿Quién es la princesa? ¿Quién es la princesa? ¿Princesa? Tienen que abrir pantalla para saber si están allí, por favor. Hola. Catalina Hernández. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Inés. ¿Quién es? Amado Ortega. Ese soy yo. Yo soy el director del Instituto de la Luz Santiago. Hola. ¿Cómo está usted, profesor? Yo soy la presidencia de la Valencia. Estoy muy bien. Muy bien. También en casa. Gracias. Igualmente. Viendo a mis muchachos para ver cuáles son. ¿Cuáles están? ¿Cómo no? Estoy en eso. Vamos a ver si los que faltaron aquí. Miren, los del chat. Les pedí por favor que me pongan nombre y apellido. Pónganme todos los nombres y apellidos. Veo a Rommel, Maribel. Maribel también puso el nombre. Maribel, Rommel. Hola, Rommel. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? Bendiciones. Bueno, bendiciones, bendiciones. Muy bien, ¿eh? Me falta allí. Tengo a... Ok, me falta Eduardo Aponte. Eduardo. Escríbame el nombre en el chat para tomarle foto. Igual estoy... grabando la clase, ¿verdad? Es para tomarle foto para mi asistencia acá personal. Eso es, Eduardo. Gracias. Bien, ¿tienen alguna consulta, pregunta? Recuerden revisar la plataforma. Recuerden que ahí está, yo les subí la clase pasada, el PowerPoint de la clase pasada, de las ramas de la biología. Si no han hecho la tarea, ayúdense con esta, ¿verdad? Si no han buscado en internet. Ahí está método científico también. Y la imagen que tienen que hacer, ya ustedes saben cuál es, la del módulo. ¿Ya? Si no la tienen, yo se las voy a subir. Entonces, allí en ese taller, voy a escribirles algo aquí. En ese taller, de método científico me van a anexar. Y se los voy a escribir aquí para que ustedes lo anoten. ¿O alguien más? Catherine. Este es ella. Gracias. 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 profe ese taller de ese micrófono hay que presentárselo si es una de las plataformas en el módulo no tiene el módulo si yo lo tengo aunque ahí está en el módulo de ese para resolverlo aquí no hay que presentar solo usted y si tiene que presentarlo para evaluar o sea que lo subo la plataforma y lo sube la plataforma exacta ahí la plataforma x10 x 40 x o aquí tiene bien les explico ahí les mandé una información esa información escriban para calcular el aumento de una muestra observada en el microscopio debemos multiplicar el aumento del ocular que es de 10 x recuerdan el ocular que está al extremo donde colocamos el ojo para ver la muestra es circular siempre va a tener una una aumento de 10 x como calculamos cuánto aumento una muestra en un microscopio multiplicando el 10 por el objetivo al cual ustedes han observado ya ya sea de 44 10 40 o sin el de por lo general estos microscopios sencillos están hasta 40 el destino es de inversión necesita un aceite especial para poder observar la muestra entonces lo vieron en 40 si multiplicamos 40 por 10 400 la muestra aumenta 400 veces su tamaño normal entonces eso lo ponen como una información adicional en su taller muy bien bien ahora me pregunto tienen alguna duda alguna pregunta joven en el grupo de whatsapp de santiago que casi todos son de santiago así que bueno eso sería todo por hoy espero que tengan buen día cuídense mucho profe disculpe cuando hay que entregar esto cuando hay que presentarlo ustedes tienen todo toda la semana el anterior de biología de la rama de la biología era para esta que pasó pero si no lo digo el del microscopio profe a tienen hasta el sábado de la próxima semana ok está bien gracias una pregunta para lo que dice esto las calificaciones y eso ustedes como entre si entregan en plataforma allí yo evalúo si entregan en whatsapp verdad en el grupo los modulares principalmente entonces esto yo evalúo igual se sube a la plataforma cualquier duda estoy a la orden así que bueno eso es todo